El cover de José José, lo dudo. Nosotros no teníamos la menor idea que el impacto mediático y la repercusión que iba a tener iba a ser tan grande. La avanzada regia existió. Tratabas de despegarte artísticamente lo más que pudieras de todos. Creo que eso hace muy rico el movimiento porque todos son bien, bien distintos. Cómo aterrizar un concepto de una canción, estudiar muy bien las estructuras, si esta canción quedaba con esta otra. Si te fijas en restaurant, aunque hay como muchas altas y bajas, es un disco que tiene una identidad. Es correcto. Estábamos hablando que Molotov, Control Machete, Resorte dominaban el territorio. Entonces llegas a cantar, parece raro que lo diga, pero algo muy cantado, algo muy melódico y podía correr el riesgo de que la raza que escucha rock and roll diga, no, esto va a tu son fresas. Dice el director de la disquera, me encanta el disco, está increíble. Le veo un potencial tremendo. Nada más les voy a pedir una cosa. ¿Por qué no se dan el tiempo de entregarme una canción más? La petición era muy, pero muy puntual. Quiero una canción rajamadre, quiero una canción bien buena. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Ideal, carnal, ideal con los invitados que tenemos, que han marcado no solo mi vida, la de muchos que nos están escuchando. Comparé, feliz y honrado de estar aquí porque estamos celebrando un 25 aniversario. Correcto. Voy a arrancar con esta promoción descarada porque febrero 23 estamos de gala celebrando 25 aniversario de Jumbo en GNP antes Pabellón M. Correcto, escenario GNP es el nombre y yo le recomiendo a la banda que acuda. Si tiene una vuelta, todos pasamos por Constitución, bájense y se evitan el cargo de servicio de Ticketmaster, que son dos chéves, dos dobles ese día. Entonces, cómprenlo ahí en taquilla y pues se revivan con nosotros también algo de lo mejor que le ha pasado musicalmente a este lugar. Sí, yo también espero con mucha ansia el concierto. Me ha tocado verlos en Ciudad de México en Viva Latino, me ha tocado verlos en Cafe Iguana, me ha tocado verlos haciendo tributo a Beatles que ahorita platicaremos y pues emocionado de verlos una vez más ahora en escenario GNP, Pabellón M, boletos en Ticketmaster. 23 de febrero, viernes. Perfecto. Y me voy a dar permiso de presentarlos porque hoy nos acompañan dos músicos. Ambos tienen experiencia como compositores, productores y emprendedores musicales. Son integrantes de una banda que se convirtió en uno de los íconos más grandes de nuestro país. Como voz de la agrupación y también como segunda guitarra está Clemente Castillo y a cargo de la guitarra está Flip Tamés. Hoy en Conversaciones estamos de manteles largos celebrando 25 años de Jumbo. ¡Yeah! 25 años. Muchas gracias, honradísimos de que estén por acá. Oficialmente es el 97 la génesis de Jumbo. 25 el primer disco. 25 el primer disco, o sea el 99. El 99 el debut ya formal con Restaurante como primer álbum. Sin embargo, la banda se forma en 97 y en 98 grabamos el primer álbum. Pero en 99 fue a principios del 97. A mí me gustaría empezar por el principio porque algo que se me hace bien curioso es el cover de José José, lo dudo. Que yéndonos en la cronología dices, pues es que sale antes de Restaurante. Es cierto. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Que sin todavía el primer disco ya hicieron un ícono, un himno y donde además se dieron una libertad de poder meterle su propia melodía a esta canción y en un disco tan importante. Pues fue un accidente. En realidad quedaban como dos o tres espacios, si no me equivoco, éramos Jumbo y Pastilla de un par de grupos que no estaban contemplados para ese álbum. Y era un proyecto que nosotros no teníamos la menor idea que el impacto mediático y la repercusión que iba a tener iba a ser tan grande, no? Pero cuando nos invitan dijimos, claro, este por qué no? Pero no teníamos ningún antecedente de este nadie nos conocía y éramos una banda local, pero nosotros con mucho gusto hicimos esta este esta versión y cuando sale el álbum, pues mucha gente de alguna manera le hizo click y le gustó muchísimo. Sobre todo porque también era una versión rara. Es que yo no sé si por qué éramos los últimos que invitaron también me acuerdo que nos dieron un presupuesto no era igual a lo que habíamos recientemente grabado que iba a ser restaurante y porque el restaurante se grabó 12 de las primeras canciones y luego dos más. Este agregaron en otro estudio se agregaron. Entonces ya ya habíamos grabado restaurante, no había salido y me acuerdo que la solución fue meternos al cuarto de ensayo con Chetes que nos ayudó a produciéndola con el equipo de su papá que tiene equipo de audio y llevó una consola que creo que era más para un show en vivo que para montar un estudio. Y habiendo terminado el disco, si la agarramos como bien experimental y tienes yo creo que tiene esa magia de como de garage, indie rock. O sea, no está no está para nada de alta fidelidad o de una grabación que tú digas que 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 increíble sonido. Creo que más bien está está muy cool, muy chida, no? Tuvo un gran recibimiento y justo estaba viendo un tiktok, creo un reel donde Cristian Castro, a mí me parece uno de los mejores vocalistas de este país. Está hablando de lo difícil que es interpretar canciones de José José, sobre todo por el uso de aire. Dice que tiene ahí si desconozco el tecnicismo, pero incluso empieza a cantarla y muestra cómo te puedes llegar a quedar sin aire con sus canciones. Son difíciles? Fue un reto en ese sentido? Pues es que era un intérprete muy sobresaliente. O sea, tú ves las grabaciones. Yo he visto algunos de los videos estos de los festivales de la OT. Y este, o sea, si es piel chinita y es lagrimeo acá de qué está pasando? O sea, el triste, no? Yo la del triste me da depresión. Está muy denso. O sea, realmente si era ser un personaje que tenía un gran don y era un intérprete. Yo creo que de los más importantes de la historia de la música en México, no? Y vocalmente es el reto que hiciste darle por otro lado o buscas emular? No, realmente nosotros teníamos también la salida o la alternativa de ser música de rock and roll. En este caso era él. Éramos los precursores o ahí el inicio de esta movida de avanzada regia y de lo indie. Y podíamos salirnos también como con una, con otro tipo de actitud. Esto que dice Flip del lo fi, puesto que estábamos buscando, no era la pretensión de hacer la gran interpretación o de querer llegarle a José José Juan. A mí imposible, imposible. No, 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 no era la intención. Más bien era hacer nosotros esta con una estética bien distinta. Para darle la vuelta y tratar de salirnos con un, con un resultado muy, como muy, muy rico, no? Muy original, muy original y si es una canción que si suena a jumbo, definitivamente, definitivamente. Y en ese disco también hay, por ejemplo, para mí la de azul violeta es lo que más me gusta azul violeta y me gusta mucho la banda. O sea, como que hay, hay grandes, grandes canciones de muchos, como que en aquellos años todavía estaba el estigma de que el rock and rollero no le iba a entrar al cantautor romántico tan fácil. O sea, todavía el público era bien, bien agresivo contra, contra ese no eres true o no. Si te saliste de tu género. Si no te salgas de tu género porque te estás vendiendo. Había como muchas nubes en los en el cerebro del rock and rollero y y siento que muchas de las bandas fue que maestría poder hacer una rola de José José y se ve que todo el mundo lo hizo con mucho cariño. Sí, y bien importante flip lo que es como ese puente cultural, sobre todo en esa época donde y yo incluso te digo de la parte de la audiencia, no te das permiso muchas veces y y diría que lo mismo sucedió con el cover que hacen de Intocable, con Enseñame a Olvidar. Porque para mí yo era, pues yo, yo decía yo soy punk y luego metalero en otra fase, no? Pero entonces yo era como que pues yo rancheras, no, güey, pero si me doy chance, si me gusta en realidad cuando la escucho yo, bueno, entonces hubo también esa, esos permisos que se rompieron de parte de ustedes, de los artistas y que luego permea hacia la audiencia de oye, güey, pues. Claro, y hoy en un festival ves una cosa de mezcla de género ya bien natural, pero en ese momento si era, era, eran barreras que se tenían que ir tumbando. Y cómo hacen, hacen ustedes la selección de la canción? Son asignadas a ustedes? Cómo funciona esto? Y también preguntarles la reacción de los intérpretes originales, digamos, verdad? Pues nos dan, nos daban una lista o comúnmente era, llegaba una lista de las canciones que estaban todavía disponibles. En el caso de Intocable hubo más como un contacto directo con ellos al haber como una cierta afinidad de parte de la banda de querer a Jumbo en ese disco. El este en el caso de Enseñame a olvidar este, pues es una canción que nosotros dijimos esto creo que quedaría si le damos una adaptación por aquí con este BPM, con el con con una, con un sonido que se pueda acercar más a esta cadencia donde donde nosotros la 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 podamos transformar por completo, pero respetar también una parte. No, entonces han sido situaciones medio atropelladas o en el caso de José José quedaban bien poquitas canciones. Creo que no, no, no teníamos más. No, esa no estaba en la lista. Yo, yo, yo me acuerdo que tampoco nosotros no somos o no éramos en ese momento los grandes fans que teníamos toda la discografía. También diríamos mentiras y escuchábamos. No, pero yo, yo sí tengo un tío, mi tío Temo, que es sumamente fan. Entonces todos mis recuerdos de infancia de él era cantando a José José y no sé por qué lo dudo. Se me hacía bien fuerte o bien, bien, la canción es solemne, como que este vato está bien, bien dolido. Sí, me acuerdo que la pusimos en la mesa junto con un par que 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 ahí entre todos vimos y las escuchamos y fuego y lo dudo está hiper gris en un buen sentido. No es que a fin de cuentas el alcohol y la vida pública de José José es inevitable hablar de ella y el alcohol no deja de ser un depresivo. Entonces yo sí considero que se alcanzó o escudriñó tanto en sus letras a través de este vehículo bueno o malo. Pero claro, esta parte bohemia que tiene el artista, no sé si ustedes consideran que a veces le puede dar más significado a las letras, no sé, el grunge, por ejemplo. No, no, definitivamente los 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 golpes de la vida acentuados con cierta modo de vida. Sí, este son grandes herramientas para componer, definitivamente. Y pero bueno, así la escogimos porque estábamos buscando. Me acuerdo que hablábamos de bandas que nos gustaban hablando de ese tipo de emociones tristes o depresivas. Y dices, pues agarras muchas de las canciones de Radiohead o de Elliot Smith, que éramos muy fans en ese momento todavía. Muy, muy fans y decíamos, güey, es que este vato trae, trae ese, ese color emocional, ¿no? Y me acuerdo que por eso la agarramos. Y si te fijas, pues la tratamos de llevar a ese dolor en nuestro, en nuestro mundo de rock and roll alternativo, ¿no? Totalmente. ¿Les tocó tener algún comentario en algún, algún otro año de José José de que la haya escuchado o algo? Tuvimos la oportunidad de conocerlo en dos ocasiones. Una vez cuando la premier del álbum, ahí en el Salón Victoria. En el Carro Live. No, no, no. No, en este, en este venue que estaba en una esquina que desapareció. Pero era, era, según si no me equivoco, era como, como Salón Victoria. No, Salón 21. Bueno, Salón 21. Ahí llegamos a tocar. No, no, no. Ah, pero este era, este era, este era. Bueno, sí, mucho recuerdo. Yo, 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 yo. Me acuerdo perfectamente bien que sí tuvimos la oportunidad de conocerlo. Este, y años después en un, en un, en un backstage, en una televisión. No, no, yo me acuerdo. En Showtime. También, o sea, es que nuestro, nuestro primer manager, el señor Rodolfo Ayala, también en ese momento manejaba a José José. Ok. Entonces, yo me acuerdo, yo me acuerdo que nos los presentó él. O sea, son, también soy malo, tengo mala memoria. Pero, según yo, fue, fue ahí en Showtime, o tal vez, ahí en un, en un camerino. Pero estaba el señor Ayala, me acuerdo mucho, este, y que, y que sí nos felicitó por la canción. Y en la, por la conversación así que tuvimos con él, un poquito más larga y tendida, fue backstage en un show de televisión, en Televisa, Chapultepec. Ok. Y es justo de Rodolfo, de quien viene la propuesta de crear un disco con, con estos temas en forma de homenaje. No, BMG. Es la disquera que quiere capitalizar, pues es dueña de las canciones, ¿no? Me imagino también lo ve como un gran negocio en su momento. Es que no había realmente estos, estos conceptos de tributo, al menos en el, en el rock and roll nacional, no se habían dado. Ajá. No, sí, pero si en el momento era una idea, bien maniaca. Vamos a hacer esto. Genial. Vamos a hacer un disco de rock and roll con canciones de José José, órale. Ambiciosa idea y terminó saliendo. No, y madraso para muy bien, qué bueno que quedó ahí ese hito cultural y todo. Me quiero también preguntarles de, de los inicios y también irme, pues, hasta más atrás de Jumbo, hasta Blues Wagon. Correcto. Me parece ahí coinciden, ¿verdad? Sí, tal es como se conoce. Flip no está en, tú no llegas a estar, ¿no? Nos conocemos, nos conocemos ahí como por el círculo de amigos de la música en inicios de carrera, si no me equivoco, finales de prepa. En el, en el tec yo me acuerdo mucho pasar ahí, ¿qué van? Están ensayando, están tocando. Claro. Yo estaba en otra banda que se llamaba La Última de Lucas. Sí. Este, donde estaba todo y de control machete y bueno, Chiba, Juan y Gabriel, era una banda que, que, pues, muy interesante, muy locochona, muy divertida y que, y me acuerdo que tocábamos mucho, pues, todos en el barrio antiguo, pero me acuerdo que ya, ya me llevaba mucho con, con Blues Wagon de estar tocando en el esquizo y ellos tocaban en el tango y pasarte porque lo que hacían ellos que eran música de raíz, blues, funk, se presta mucho a que te subas a palomear porque es música de estándar. Vamos a tocar esta, no me la sé, es un blues, es un todo el bar en sí. Sí, ok. Y ya con esa, con esa data es suficiente para no hacer un ridículo tremendo. ¿Cómo podrías profundizar en eso? Me, me llama, me intriga, o sea, ¿qué es un estándar? Cuando, cuando alguien empieza a tocar, o sus primeras clases de guitarra, hay algunos maestros que empiezan por las rancheras, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero te dicen, vamos a aprendernos el círculo de sol. Ok. Con el círculo de sol puedes cantar, tocar y cantar un buen de canciones de música popular mexicana, ¿no? Ya. El blues, como papá del rock, tiene estándares similares, tiene estas vueltas, ¿no? Entonces, 12 bar, son 12 barras. Ok. Y cuando tú dices la tonalidad de las 12 barras, sabes que van a ser los otros acordes, porque son grados de 1, 4, 5. Parece más complicado lo que es, es muy fácil. Ya. Entonces, mucho del rock blues, o el blues tradicional, o el funk, o el sol, son esas fórmulas. Son esas fórmulas. Como la tiene, por ejemplo, ahora el reggaetón, que tiene una base que es constante, ¿no? Sí, el reggaetón tiene un estándar rítmico. Sí, esto es más armónico. Ya. Entonces, si te dices, ¿cuál le van a tocar? No sé. Y te puedes ir, puedes ir muy, muy atrás, si Robert Johnson, las primeras grabaciones de blues, te puedes venir a Prince y decir, vamos a tocar Kiss, no me la sé, es un blues, nomás se alarga mucho el 1 y este en mí, la tocamos en mí. Y con eso basta para que en la borrachera te la pases muy bien. Entre músicos. A mí me gustaba mucho caerle a Blues Baden, porque estaba la rana en la guitarra, Javier Oton, en un momento, Eddie Aboz los conocía de infancia incluso, y era, eh, trépate, trépate, y hacías una rola. O sea, como puedes agarrar una rola de Elvis o puedes agarrar cualquier blues clásico, Black Rose o Stevie Ray Vaughan o lo que sea, y sin haber ensayado, es una música que se presta mucho para trepar amigos. Y partiendo de esto, por ejemplo, de esta forma de improvisar, si se le puede llamar así, ya después en el proceso creativo de Jumbo, ¿esto les ayuda mucho a hacer las canciones que a la postre conocemos? Sí, en gran medida, todos los aprendizajes de la forma para aterrizar un concepto, una canción y después una colección de canciones que se convirtieran en un disco que tuvieran una identidad que nos ayudara a nosotros también ser críticos, porque no había ninguna referencia previa. Flippy sí había editado con la última un álbum. Obviamente, pues, la calidad de los demos que teníamos con Blues Vagen y con la última y las grabaciones, pues, era muy inferior a lo que nosotros estábamos aspirando y lo que realmente conseguimos con Chuy Flores, con los primeros discos de Jumbo. Entonces, fue poner muy en alto toda esta técnica de cómo aterrizar un concepto de una canción, estudiar muy bien las estructuras y después también ver si esta canción quedaba con esta otra y al final, pues, si te fijas en restaurant, aunque hay como muchas altas y bajas, es un disco que tiene una identidad, un disco que tiene un sonido, ¿verdad? Y llegar ahí, pues, todo este aprendizaje era... Claro, son tablitas que iban construyendo. Sí, incluso Jumbo pudiera ser, pudiera poder decir que es la quinta o sexta banda de cada uno de los integrantes, o sea, no es la banda de infancia y nos firmaron recién graduados, que para estándares tal vez de una banda de rock es ya grandes. Es, entre comillas, grande, claro. Cierto. Cierto. Y me gustaría si se puede ahondar un poco en este proceso de composición, porque me viene a la mente, y espero no estar poniendo palabras que no van, pero así lo recuerdo, por ejemplo, Elías Medina, gran compositor, autor, me decía que él empezaba con la melodía de las canciones y luego Jonás me decía, no, pues yo agarro o la guitarra o el bajo, muchas veces, y del bajo es de donde viene la... He hablado con otros músicos y me decía, no, pues es de la letra, ¿no? Entonces, en el caso de Jumbo, ¿cuál es, digamos, esa idea más primera, por llamarle de alguna forma, de dónde, como esta pulsión de la canción, si es que tienen algún camino? No, pues creo que son respuestas distintas. Yo creo que cada quien tiene su forma, Flip tendrá su estructura. En mi caso, varía bastante dependiendo el estado de ánimo y el camino a seguir, o caminos a seguir, si es una progresión, una progresión que tenga un sentido al estar jugando con, en mi caso particular, con una guitarra, este, y de esa progresión, construir otras pequeñas partes musicales, y si hace sentido, y si a mí en lo personal me llega o me gusta, pues entonces de ahí una melodía con una historia, con una letra. Ese es como el común. Sí, el común es agarrar una guitarra y agarrar. Ah, no, 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 no. Si viene un tarareo, ¿no? Vienes a lo mejor con dos o tres acordes que están haciendo este, lo que mencionaba Flipi, de un círculo, este, o una progresión natural en donde combinas este Fa sostenido menor con un, este, sí, y el sí tiene esta variación, y de ahí te puedes pasar a este otro acorde que resuelve para finalmente regresar, este, a uno de los acordes con los que empezaste para, para una resolución de un coro. Pero este, le das la vuelta y, y con una rítmica y con un, este, con un tempo, con un, con un, este, sí, con una cierta rítmica, eh, encuentras, eh, primero este caminito de, de la, de lo que está haciendo la música para después, este, eh, tararear y encontrar una melodía que sea afín, que, 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 que sea coherente y después, pues una, una, una historia, una, una letra, ¿no? Yo también creo que, que fue variando por canción y fue variando por, por época de la banda, porque al principio, por ejemplo, me acuerdo perfecto, cuando Castillo llegó con, con los versos, las, el, el, el coro, así con los acordes y nos metíamos al cuarto de ensayo sin nada más que tu instrumento, sin nada de tecnología, es más, yo estoy, eh, convencido que hubo canciones muy buenas que nos íbamos de gira, regresábamos y ya nos habían olvidado, porque no las podías, no las, no tenías esas, esas herramientas, y luego las herramientas nos hicieron también abusar de las herramientas, o sea, hoy lo veo, el de pronto ya tengo, ya tengo computador en la casa, ya no nada más me limito yo a, a vestir, eh, desde mi trinchera de guitarrista, entonces ahora ya me vuelvo loco y hago arreglos de cuerdas y todas las armonías que puedo estar grabando una después de la otra, entonces yo ya llego con una idea de la banda rígida, en la cual tal vez ahora soy más celoso de que me le muevan, ok, y luego vences esa etapa y dices, wey, vámonos a un rancho con, con unos tintorros y con una guitarra acústica en la mano cada quien, como le hacíamos antes, pero luego usa la herramienta a tu favor, y la tecnología también ha venido a ayudar mucho, pero también por momentos me acuerdo decir, wey, que nos está separando un chorro. Y motila creatividad a veces. A veces también, entonces, sí, volviendo a los elementos, creo que pueden hacer antes o después, pero definitivamente estás bien enfocado en que la canción tenga una muy buena cámara armónica, la mejor melodía posible, y que la letra sea también muy coherente a eso, porque también dices, no, yo siempre empiezo tarareando, pero me acuerdo que viajábamos con una libretita y estás leyendo, viendo una película, y de repente. Eso que acabo de leer está brutal para luego, y luego tienes una melodía con dos, tres acuerdos que se llevan bien, y sacas la libretita donde vas apuntando ideas y todo empieza como unir, pero a veces eso sucede hacia la compu, pero siempre sí o sí hay una guitarra en la mano. Y estos procesos son, le llamarían artísticos, o es lo necesito y me siento hacerlo, o era de estoy dormido y de pronto he escuchado artistas que sueñan con el tema y se levantan a escribirlo. En este proceso era más, aunque no tengo ganas, me siento y hago que brote, o funcionas más en tu caso que ha sido, o flip, con el tema de espasmos creativos en donde, ¡aja! Buena idea, la bajo. No, no, estos primeros años de Jumbo y en gran parte de la carrera son estas, como la idea muy clara de estar activamente ensayando, activamente componiendo, activamente trayendo ideas a la mesa, porque creo que la creatividad, sí hay puntos donde estás sensible o vulnerable y pueden salir cosas increíbles, pero luego en días donde no necesariamente hay esta magia, también puedes encontrar algo que te puede servir un poquito más adelante. Entonces creo que nos clavamos demasiado como banda, sobre todo en una etapa inicial de los primeros ocho años, cuando la alineación con los hermanos González, donde era nuestro día a día, todos los días estábamos realmente pensando. Una pasión también por el proyecto. Pensando en Jumbo y cómo el siguiente disco y el siguiente sencillo y el viaje y el merchandising para el tour y esto, o sea, realmente sí mucho tiempo no la hemos pasado enfocados en ver cómo esta parte creativa puede salir a florecer para aterrizar una actividad particular, ¿no? O sea, si ahorita hablamos del 2024 y tenemos o estamos platicando, Flippi y yo, oye, pues por qué no pronto nos vamos a un viaje, ¿no? Que está viendo Flippi la gestión de una pequeña residencia en Baja California Sur y bueno, pues hay una oportunidad ahí para juntarnos y componer y aterrizar algo muy especial que pueda ser como el inicio de nueva música. Claro, claro. Pero también ahí lo que dices, cómo sucede? Yo creo que es constante. O sea, todo el tiempo, aunque no hay un disco en puerta, aunque en pandemia, por ejemplo, que no sabes qué va a pasar, creo que es compones porque compones. Y si no compones ese día, ese día le haces arreglo a lo que compusiste la semana pasada y si ya le hiciste arreglo, pues lo aprendes la compu y lo grabas y si no lo grabas, aprendes a usar un plugin nuevo, practicas un instrumento que tocas muy mal. O sea, como que sí se vuelve un oficio constante. Y cuando te suceden esos momentos de inspiración o se abre una fibra que hace que hace clic, este una canción, pues la mayoría de las veces te agarra este activo. Inspirado, como dijo Marchando en el capítulo pasado, no? Totalmente. Como Picasso decía que las musas te encuentren inspirado, no? Te encuentran trabajando, trabajando, sí, trabajando, correcto. No inspirado, trabajando, correcto. Me gustaría preguntarles. Es bien cabrón escoger una canción en particular. Tienen muchas canciones que tienen el estatus que yo le pondría así como de himno, que al menos sé que a varias generaciones, como ahorita dice Fli, te toca fibra. Muchas de las canciones. Una en especial que quiero mencionar es fotografía. Tienen ahí en el video, no sé si esa la dirección estuvo a cargo de Fernando Aymke, me parece que sí. Y pues la aparición de Saúl Hernández, de Caifanes, por ahí en el video. Y sobre todo, preguntarles en especial así lo, casi casi lo que me quieran contar de la canción, pero sobre el, cómo, cuál es el concepto que traen a la mesa, qué significa para ustedes, alguna historia que tengan de esta canción en particular, si la pudieran compartir. Pues es una de las canciones más importantes de la carrera, sin duda. Y es una canción que nosotros ni siquiera, en un principio creo que no, ni siquiera la veíamos como el gran sencillo o la gran canción. Este, siempre la consideramos importante, pero en un momento, obviamente la disquera también entendió que era una canción que era importante y que tenía que promocionarse. Y cuando se empata con el video, pues todo hace un clic. Eureka. Muy, ya la lleva a una dimensión muy distinta, ¿no? Entonces, en la, en los shows de Jumbo y en, y a lo largo de nuestra carrera, ha sido una canción que nos, nos ha servido para muchas cosas. Este, y pues sí, es una canción que, que, que bueno que, que apareció en restaurante y no muchos años después, la verdad es que tuvimos la fortuna de que, de que ese set de 14 canciones contenga, siento que, fotografía, aquí, monotransistor, canciones que aún el día de hoy, este, si son para nosotros, muy, muy importantes, muy vigentes y que la verdad es que, lo digo, este, sin ninguna pretensión, la verdad es que sí son, sí son canciones, este, que están bien pensadas y bien confeccionadas y bien, y bien, y bien, bien, como bien hechas y bien, como que había mucho cariño, este, o hubo mucho cariño en, en, desde la gestación hasta el momento en el que ya se les dio, se le dio así el, hay un pedacito de ustedes, como artistas hay, hay un pedazo de ustedes. Sí, yo recuerdo que, o sea, lo que dices es que nos clavamos un chorro, además nos retábamos un chorro, es, o sea, esta parte no está ahí, güey, es una nota, es un feed, es un, es una cola de un delay, o sea, como que nos, nos poníamos mucho gorro mutuamente para bien a que todo estuviera lo mejor posible y no, no pretendías que una canción le fuera mejor que a otra, o sea, nosotros no podíamos ver cuáles del disco iban a ser sencillos, incluso la disquera decía déjenos a nosotros, nosotros, nosotros podemos ver eso porque eso nos dedicamos a vender música y lo tomábamos nosotros un poco medio hasta mal de que, güey, ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir mi hijo? ¿Qué es mi hijo? O sea, que es mi hijo, cabrón, no me escojas el nombre tú, güey. Pero si tú tienes 10 hijos, no puedes decir cuál es tu favorito. No, total. El coach de soccer, sí. Sí. El coach de fútbol te dice, oye, el cuarto de tus 10 hijos, ese vato sí puede ser fútbolista profesional. Eso es una gran reflexión, eh. Sí, entonces, pues si soltamos un poco la disquera, fue escogiendo los sencillos y para una sorpresa increíble, fotografía cumple un propósito que nos pusimos al iniciar la banda cuando estábamos regresando, cuando hablábamos de estilos. Pues yo me acuerdo integrarme junto con Vox, que vivía en Playa del Carmen, que llegamos y pues había un bagaje de rock and roll clásico increíble que pocas bandas hacían y se ponía en la mesa. ¿Hacemos rock alternativo? O está esta otra parte de hacer rock clásico, medio funk, medio Rolling Stones, que lo traen como poca gente, ¿no? Este bagaje y cuando lo planteamos hacia rock alternativo, las canciones van mutando hacia allá y son como puras y en la carrera, ¿no? Que si me hubiera ido por la izquierda, que hubiera pasado. Me acuerdo que le abrimos antes de sacar el disco a Ratones Paranoicos en el tango y era como un show de classic rock y se pudo haber ido por otro lado muy fácil el asunto y nada, para bien que ese objetivo de poner canciones que pasaran el género y que pasaran la barrera del tiempo, pues 25 años después están preguntándonos por una de las primeras canciones que compusimos como banda. Y luego también de ir cambiando de disco a disco, que era un reto que nosotros nos poníamos, que era muy intencional y que era un riesgo, que se acercaba gente cercana y... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, güey? ¿Por qué están cambiando, güey? O sea, ¿por qué no hacen Restaurant Versión 2? O sea, ¿por qué no hacen el segundo capítulo de Restaurant? No, porque no queremos. No, lo mismo nos dijeron Jonás y Rosso, fíjate, de que no, a ver, si ya nos pegó uno, vamos con una propuesta diferente. Y también creo que les decían, ¿por qué no hacen lo mismo, lo mismo? Y esto es algo también que como artista te toca defender ante, pues, el poder que tiene una disquera sobre ti, ¿no? Me imagino que fueron tiempos en donde se sentaban a cabildear. Sí, sí, todo el tiempo ya eran peleas duras y para... Afortunadamente éramos muy, muy tontos en el negocio y muy, muy, muy clavados en la parte artística. Entonces, lo defendía esa capa y espada. Es el que quiera ir a Restaurant. Ahí está, para toda la vida, que lo diga cuantas veces quiera. Ahora vamos a hacer, debe poner play. O ahora, peor aún, uno de los más oscuros, el tercero, que es Teleparque. Es una joya. Muy a propósito dijimos, vamos a hacer estructuras raras, vamos a hacer tempos diferentes. Hay una canción ahí que se llama Se Derrumba, que tenía seis octavos o tres cuartos, como lo quieras contar, similar a fotografía. Y me acuerdo que Kike decía, güey, eso ya está en fotografía, vamos a buscarle un pulso. Y tiene un pulso bien bizarro esa canción, pero muy a propósito. Y entonces, si lo vieras como hombre de negocios de la música, no como artista, dirías, estás yendo a hacer lo contrario de lo que hiciste cuando te fue bien. Es bastante ilógico, pero como artista es bien necesario, es bien importante. Y que también muchas bandas y muchos artistas se quedan, cuando encuentran esa fórmula, se quedan y siguen construyendo y creciendo. Y es bien válido y es también inteligente. Es muy inteligente. Pasa nada, no pasa nada. Pero nosotros por tercos y por también por esta sed de querer descubrir otros territorios y querer retarnos a hacer otras cosas, pues nos fuimos por otro lado. Pero también es muy rico verlo. No, hombre, está bien para el catálogo completo. Es muy rico. Sí, pues hay una diferencia entre ser un producto y un artista. Ustedes y los dos son válidos. Los dos ponen pan en la mesa a distintos tiempos, tal vez, pero los dos son trabajos muy loables. Pero creo que como producto es cuando tú le das las llaves de tu concepto al manager y le dices, haz lo que sabes hacer y yo también voy a ejecutar. En este caso, creo que la parte artística también tiende a ser testaruda, en donde esto viene de mí, por eso es mi arte. Claro, sí. Qué bueno que lo defendieron por el bien de los fans también. Claro, y la curiosidad en el ámbito musical, en este caso, pero la curiosidad creativa que yo creo que es lo más valioso que puede tener cualquier artista en cualquier disciplina. Me gustaría preguntarles, también ahorita mencionaste Castillo, la avanzada regia, y es un tema recurrente. Hemos tenido aquí varios protagonistas de este movimiento y es muy controversial siempre que tocamos el tema. O sea, desde Tony del Gran diciéndonos, la avanzada es puro pedo, hasta luego que sí exista como este orgullo también de la avanzada regia. Mi lectura, yo de repente veo que la gente lo menciona como algo que ya fue, como ponerlo en una caja de lo que pasó en el pasado, pero que no sigue pasando. Por esto, creo que conecta con esta curiosidad musical, con estas nuevas propuestas. ¿Cuál es la lectura de ustedes cuando alguien menciona esto, la avanzada regia? Sí, pero Tony dice eso porque tenemos la regla de no hablar, pero nos sentamos todos los días. No hablar. Es el club de la pelea. Es el club de la pelea. Viéndolo de una manera bien objetiva y bien imparcial, la avanzada regia existió. Este es un movimiento que se da, que un periodista de la Ciudad de México lo bautiza como la avanzada regia. Y que es el reflejo de estos años entre el 95 y el 2000. Quiero así nada más como un ballpark. Este, donde empiezan a firmar, donde aparecen y empiezan a firmar al Gran Silencio, a Control Machete, a Plastilina, a Jumbo, a Zurdo, a la Flor. Y luego un poquito más adelante a Bolobana, a Inspectora, a División, a Genitálica. Eso viene tantito después. Pero esta camada de las primeras bandas, teníamos este circuito local del barrio antiguo y empezaba a ver en aquellos años lo que era otro Machaca Fest. O sea, era este con el símbolo de la tía Lencha. La de la carne seca. Ok, ok. O sea, había una, había una identidad. Un mini festival. No, no, había un festival de Machaca Fest. Había un... Ok, así se llama. De Machaca de Melo había un Machaca. Y lo organizaban también los flores. No, no, no. Entre Paladiaga y Renato. Y Renato, sí. ¿Y era dónde? ¿En Barrio Antiguo? En Barrio Antiguo. Se dio como dos o tres años en ese periodo. En el Zócalo todavía no estaba. Era en la calle de Liguana en un estrenamiento y luego en otro auditorio. En Doctor Coso Mina. Sí, sí, sí. Diego de Montemayor. Diego de Montemayor. Sí, correcto. Entonces, Machaca Regia se llamaba. Sí, Machaca. Hay un flyer ahí que es el arte de la carne seca. A nosotros nos tocó al menos vivirlo un par de... Sí, ¿quiénes iban a Castillo? Yo me acuerdo mucho que estaba zurdo porque fue justo José Luis de Topachetes a grabar ahí un video vivo. Me tocó... ¿Inspector o qué? Sí, pero sí, realmente esos años pues fueron donde empiezan a firmar bandas todas estas disqueras como Manicomio, que era parte de Polygram, EMI, BMG, que era la división de Culebra, que luego a nosotros nos pasaron a BMG. Al ver el resultado del restaurante dije, no, pues no va con el subsello. Mejor lo subimos a que estén en BMG. Este, ¿quién más? Warner y Union. Bueno, aquí en Kilo se llamaron en Inglaterra, no sé dónde. Ah, bueno, aquí en Kilo, exacto. Sí, pero bueno, las disqueras transnacionales de la... Estaban todos basados en la Ciudad de México, empezaron a voltear, a firmar a todas estas bandas y sí, para mí, pues es un... Yo estoy bien orgulloso de formar parte de la avanzada regia. No, 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 no. Yo también, yo creo... Tony es porque es rojillo, Tony. Obviamente Tony trae esta identidad. No, es que yo creo, yo creo que la posible polémica, porque no creo que sea ni siquiera esa polémica, tiene que ver con que si éramos muy unidos o no, y definitivamente no nos juntamos a ver el tema o a hacer cada quien, o a hacer algo como comunidad artística, no. Cada quien llevaba su camino, sus rolas. Creo que para bien tratabas de despegarte artísticamente lo más que pudieras de todos. Y creo que eso hace muy rico el movimiento, porque no es un movimiento de hip hop, no es un movimiento de folclore rock. Todos son bien, bien distintos. Y creo que romantizar hoy en día, de que todos se llevaban bien, pues nos llevábamos bien, pero no había una mesa directiva donde Rosso toma la palabra y ahora... No, 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 cada quien traía su rollo. Pero todos éramos público de todos. O sea, era un movimiento que sí nos veías juntos, pero no revueltos, pero tú ibas con tu flyer a repartirlo a la tocada del otro. O sea, yo me acuerdo, vamos a hacer los flyers del último Lucas y vamos a la tocada del Gran Silencio y es que compartimos en Alameda, porque luego en el esquizo van a estar los cuervos y ahí te daban el flyer. Ah, mira, va a estar la tupaya y mente indígena acá. Y eran estos flyercitos y eso te hacía ser público de todos. Entonces sí parece a la distancia de los años que todos éramos muy compas y fue alguien que diga, no era así. Y con el afán de apoyarnos, sí hubo un par, o sea, hubo viajes a la Ciudad de México. No, no, hubo un machaca regia en el Metropolitán. Hubo un machaca en el Metropolitán. Sí, todos. Ese machaca feste existió en el Metropolitán. Que la palabra machaca es muy asociada a esta región. Pero yo también estoy orgulloso y no me saqué un que un Ricardo Bravo, según yo, fue el que nos nombró así desde la Ciudad de México. Podemos discutir si está bonito o no el nombre, pero el que nos pongan un título a todos como un movimiento artístico de la ciudad. A mí también me llena de orgullo ser parte de esa generación. Y funciona nada más como para poner esa pieza. Si gana un concurso de bandas o le va muy bien a Zurdo que en un concurso de bandas en Rocotitlán. Ese también es como uno de los chispazos que hace que empiecen a voltear acá. O sea, ya era también un trabajo en donde... No tengo claro si machete ya estaba o fuera o a punto de salir, pero para mí el parteaguas es control machete. Control machete, no sé. Sí, una locura. Casi en simultáneo control y la firma de plastilina y el gran. O sea, ahí estaban manicomio, que en este caso firma a control machete y Camilo Lara con la EMI, que firma plastilina. Y al gran. Pero bueno, al gran creo que lo firmó Humberto. Ah, bueno, pero la misma isquera. Sí, pero bueno, sí, ese es el punto de partida. Y a raíz de esas firmas empiezan a venir a Ciudad de Monterrey a ver bandas. Claro, como es que este escauteo empieza en la visoría. Sí, si tú ves el patio de la iguana, va a sonar como una leyenda padre, pero si tú ves el patio, pues ahorita está ya muy armado de cemento. Pero una tarima y las escaleras de este lado donde voy a sentar o la raza a veces echaba el brinco al mosh. Llega arriba y se veía como un, o sea, es como un palquito. Ahí ponían las mesas y venía alguien de una disquera. Yo me acuerdo que a nosotros nos quedaron, o sea, vinieron a ver un show de Jumbo antes de que se llamara Jumbo, siendo Blues Wagen, presentando varias de las canciones del restaurante. Específicamente para que lo viera este Chiquis Amaro de BMG. Una presentación. Para que dos semanas después nos dijera, les quiero ofrecer un contrato, los quiero firmar. Pero en marzo o abril del 97. No, hombre, ni de chiste. Me acuerdo cuando me hablaste de la chamba, güey. Yo me había graduado, estaba chambeando de corbata y me acuerdo muy, muy, muy altada la llamada. Güey, me habló a la Chiquis que le gustó un chorro, nos va a firmar. Renuncia, casi, casi renuncia ahorita. Y yo, espérate, espérate, güey. ¿Cómo? Pero ¿cómo formalizan? Por ejemplo, ¿cómo haces la invitación a Flip o cómo te integras a Jumbo? Porque creo que en Blues Wagen tú estabas en la última de Lucas. Así es. Ah, no, pero no. Entra Flippy. Este viene, este regresa de Playa del Carmen Box, este, porque vivían en playa, el hermano de Eddie y formamos el quinteto en enero, entre diciembre y enero, pero enero del 97 ya estaba formada ese quinteto que se llamaba Blues Wagen. Blues Wagen. Armamos ese show, armamos unas rolas, este o algunas rolas en inglés, unas tres o cuatro rolas en inglés y un set de canciones en español. Ajá. Encontrando ahí poco a poco una identidad de que ya no fuera funk, que ya no fuera blues, que ya no fuera este, este trip soulet o de James Brown y que ya, que ya se acercara más a un, a un sonido propio. Ah, no, pues vamos a encontrar otro. Ok, bueno. Entonces empiezan a surgir canciones como Dilata, Fotografía, varias canciones y armamos ese show en el tango e invitamos a Chiquis Amaru y viene a vernos. Sí, pero, pero pasó en, pasó en pocos meses y me acuerdo que, bueno, Otón ya había salido y estaba la rana de guitarrista. No, no, pero tú ya estabas, tú ya estabas el guitarrista. Sí, pero yo, yo me acuerdo caerles, caerles audio máster que estaba la rana grabando por irse a Boston. Octubre, octubre o noviembre del 96. Exactamente. Y que estaba todavía en playa diciendo voy a Monterrey porque todavía estábamos con algunos otros bateristas empezando y, y, y él dijo ya se va a regresar mi canal a Monterrey y fue como que. Y desechamos todas esas, esas canciones que ya habíamos grabado con Bluesbagging, las desechamos casi por completo. Para dar con lo que ahora es Jumbo. Exactamente. Se quedó una versión de una canción que se llama Tú me ves, que es la última de restaurante, este, pero todas las demás eran como. Inéditas. Nuevas, sí. Sí, sí, sí. Y el, el cambio de nombre a Jumbo, si es verdad que el nombre viene de un bebé chino. De un niño con. Sí, hashtag body shaming. Con récord, con récord de peso mundial, este, que era de estos, este, periódicos sensacionalistas. Y yo me había topado esa foto de este niño, Jumbo Jin Lee, en un viaje, cuando yo vivía este, años atrás, no, este, en la, en, en, en Nashville, Tennessee, y había hecho un viaje a una, a un pueblo universitario en Mississippi, a mí la, ahí me la había topado, en un, en una puerta de un refrigerador. Y la agarré, el, el recorte y después me encontré ya el periódico, otro periódico donde salía ya el artículo de Jumbo Jin Lee. Y ya lo usamos esta imagen en un, en un póster, en una foto, este, para, como, como parte del, del, de la escenografía del, este, ahí en el tango, en los, en los shows que armamos o en el esquizo. Era nuestro visual, el niño con llantitos, tipo, o sea, un gordito, pero Eddie le había puesto una pistolilla en la mano, es que Eddie trabajaba en ese momento en el estudio de fotografía del norte, entonces le imprimió bien grande y le modificó, entonces está el niño, imagínate un bebé, muy gordito, pero con cara de enojadillo, con una pistolita, entonces era un visual padre. Lo visual, y nos dice Chiquis, después de haber visto el show, dice me encanta la banda, los quiero firmar, lo único que les voy a pedir es que le cambien el nombre, pongan el nombre que quieran, pero no suena, o sea, ustedes no suenan a Volkswagen y aparte, pues está bien raro una banda de Monterrey, o sea, una banda mexicana en aquel entonces, finales de los noventas, ponerle un nombre en inglés a una banda era muy raro, entonces dijimos, ok, está bien, está bien, perfecto, ahí estuvimos peloteando nombres y nombres y nombres y de repente, me acuerdo, creo que era un domingo, regresando del, 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 esquizo de la tumba, de la tumba de uno de estos festivales que había organizado Manicomio. Ah, sí. No, que ya, ahora sí vamos a definir, a definirlo del nombre y, pues, Jumbo Jin Lee, ahora le llaman, pues, Jumbo, ja, 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 estábamos cada vez de risa, obviamente, porque no era como que el nombre serio. Para ser el más profundo del mundo. Exacto. Pero dijimos, pero Jumbo. En ese entonces los nombres significaban mucho horror, me llamo. De mucho peso. Las almas de antaño. Sí, sí, sí. O sea, había, tenía que tener como mística, entonces era, pues, le estamos poniendo Jumbo porque nos da risa la foto. Sí, o el personaje era como algo que había ya como marcado a, 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 Volkswagen en, en, en su, en su pequeña, este, tiempo de existir, ¿no? Y, 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 y ya se quedó Jumbo. 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 Nunca pensaron en Jumbo Jin Lee. Era Jumbo. Era Jumbo. Y luego, y luego, unos años después vimos otro reportaje y Jumbo era adjetivo. O sea, el vato se llama Jin Lee. Sí. O sea, el de que viene grande. Sí. El gran Jumbo Jin Lee. No, pero no, es parte ni, bueno, quedó como que no era parte ni del apodo. Era la descripción del título. De la nota. Sí, sí. Chulada. Hombre, con madre, con madre. Y vaya que son grandes, Carmen. Antes de que se me vaya, ahorita mencionaron también la firma de Zurdo, todo esto. Por ahí leí que tuvieron una gira en conjunto, ¿es así? En México, Estados Unidos. Sí, brutal. Odisea 2002. 2002. Sí. ¿Dónde, dónde fue esta gira? O sea. Por todos lados. O sea, porque salimos de aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey, aparte, un autobús. Y realmente, Zurdo, yo creo que es la banda más cercana a nivel amistad. Porque mi primer. Y musical también. O sea, veníamos al caso. Mi primera chamba, mi primera banda. Mi primera banda en secundaria, sin saber tocar, fue con David y con Sainz de Zurdo. O sea, David Izquierdo y Fletch. Ensayábamos aquí cerquita, en casa de Sainz. Nos traíamos los estéreos de las casas, porque en los audífonos ahí conectaba la guitarra y algo sonaba. O sea, muy, muy al principio nos habíamos dos acordes y fue los pininos de todos. Y luego ellos dos se fueron a hacer este año que te mandaban en aquel entonces a estudiar inglés a otro lado. Y ahí yo ya me fui con otras bandas, una banda que se llamaba Fuscas y no pares, que luego se hizo la última de Lucas. Y cuando regresan estos güeyes de su de aprender inglés y otras mañas. Yo ya había conocido, porque eran amigos de Chivas, Chetes y Mauricio. Y entonces como que en la bola vi cómo se gestó ahí Zurdo. Y ya eran amigos, aunque se llevan un buen de años, ya eran amigos de bolas distintas. Y luego ya con Jumbo, pues no te digo que Chetes produjo, lo dudo. Y hicimos como buen clic todos. Entonces fue una gira muy divertida. Me acuerdo muchas noches en el autobús, cuadritos en la panza de dolor de la risa todo el tiempo. Sí, claro. Íbamos muy divertida y creo que sí, para mí puede ser la gira más divertida de los 25 años. Bueno, la pasamos brutal. Llegamos hasta Los Ángeles, Mazatlán, o sea, por poner ahí no sé qué distancia. Sí, de punto a punto. No, y hicimos algunas fechas en Estados Unidos, en esa... Sí, tengo el Key Club, el Key Club toca en L.I. ¿Cómo funcionaba el show? A veces sabrían ustedes, a veces ellos, o sea, no había muchos egos, ¿verdad? No, hombre, no, hombre. Dale tú. Y ni te la creías mucho en aquellos principios de que estoy tocando en Los Ángeles. Ahorita, para la anécdota, puede llevar cierto glamour, ¿no? Que estábamos en el boulevard, en el Key Club, tocando, hombre. O sea, era lo que tenían de serio las rolas, lo tenía de madriada fuera de la música. En modo guerrero, ¿verdad? Sí, sí. Era en modo... Y comían que in anaudie la chingada... Lo que cayera. Lo que cayera, realmente. No había esa... Esta... Idea de ir en un plan, como dice Flip, de glamour. O sea, realmente estábamos ya ahí. Ya habíamos llegado a California, o sea, ya estábamos tocando, y estaba ahí anunciado Jumbo y Sordo. ya era suficiente al verse ahí a distancia y la verdad es que nos pasamos muy buenos después vienen unas giras con Jaguares que nos invita Saúl para hacer revolución inclusive el segundo revolución con Morrissey fueron dos años importantes en Jaguares y Morrissey y ya nada más veníamos nosotros y Julieta el primero era con Julieta Gusana que Jaguares nos invitaba y hacía como su show con todos estos abridores pero lo hacían como festival por todas las ciudades y esas giras eran muy en forma porque además de ser una banda de las más grandes de Latinoamérica el público mexicoamericano los adora, siempre los ha adorado de una manera bien impresionante y para nosotros también fue un parteaguas de aquel mercado bien grande que Saúl nos invitara y fueron dos años seguidos pues tu revolución y uno con Morrissey y empiezan a hacer unas tablas también en escenario bien valiosas porque también multiplicas el número de audiencia o como eran diferentes los shows con un Jaguares que a ver a veces hasta está y ustedes disfrutaban más por ejemplo este aparador o les gustaba más la fidelidad de un escenario en donde tal vez no no hubiera tantas complicaciones son distintas las experiencias porque el escenario grande a mí la persona le pone un poco más nervioso que algo salga mal porque hay menos se ve menos cool ahí la reacción de estar cambiando un cable o cambiando una cuerda rota este pero pues obviamente la energía es brutal y te sientes muy bien de tocar un vive latino gigantesco o aquí un pal norte un machaca o compartir con el público de Jaguares por ejemplo venues tan importantes como el este el filmor de San Francisco o mejor esta arena de hockey en Anaheim pero luego también recuerdo con un chorro de cariño bares pequeñitos me acuerdo una toca en León que estaba tan aperrada a la raza que el techo sudaba entonces me acuerdo todos y cada uno de los que estábamos ahí estábamos completamente sudados de pies a cabeza y te sientes como en video Lenny Kravitz tocando con el perro así que chingado eso es rock and roll eso es rock and roll y eso es lo que va la banda y entonces pues sí el festivalón está gigante pero tal vez en ese lugar que era pequeño no sé soy malo para calcular tal vez éramos no sé 350 personas tal vez éramos 600 no sé pero el vibe el de estar ahí sudando con la raza aparte que ya no cabía que se te subían dos tres güey en el escenario también es bien valioso que chingado que chingado sí me recordaste flip también una vez que tocaron aquí en estos festivales que se hacían en el tech que era de mucha comida y que tocaron ahí en expotec empezó a llover de amadres y que se salieron a mojarse no sé si recuerdan pero fue algo muy icónico para esa audiencia que estaba ahí que lo cuentan muchísimo mis amigos pues es que si tú te vas y te cures de la lluvia pues qué le estás diciendo a la raza que está derroqueando lo tienes que transmitir desde ahí con riesgo de electrocutarte exacto sí exacto como cuando en el estadio de béisbol o de fútbol en Juárez con nombres que una tromba así pero empezó ahí empezó a tronar muy feo sí empezó relámpagos y ya fue bueno yo quería preguntarles también hablábamos de plastilina y mucho de la pulpa del podcast que tuvimos fue la relación con la disquera por momentos muy buena por momentos a veces estas discusiones creativas cuál es su reflexión y sobre todo por si nos escuchan futuros vocalistas guitarristas productores musicales hoy en día cómo han visto que ha mutado el trato con una disquera también se perdieron un poco de poder ante las plataformas digitales qué reflexión tienen de de su relación con la disquera a lo largo de estos 25 años Castillo Flip pues bueno para empezar las disqueras transnacionales tienen esta siguen teniendo como esta gran ventaja en el caso de la carrera de Jumbo fueron los que provocaron y catapultaron a que Jumbo tuviera visibilidad a nivel internacional punto cierto no fue por méritos de que nosotros hayamos hecho una llamada realmente la disquera fue quien provocó que los videos existieran y que estuvieran en MTV y que estuvieran en Telehit y que la banda tuviera Tour Support para que se pudiera ir en estos viajes con pastilla por todo el país o con Zurdo a la Odisea o con Jaguar esa revolución en Estados Unidos realmente apreciamos y nos da creo que que estamos muy muy agradecidos de que de que BMG RCA y después Sony porque Sony compra a BMG este nos hayan apoyado tanto fue también una terquedad nuestra a nivel artístico de querer cambiar y querer hacernos como siempre retarnos a estar cambiando que provocó que a lo mejor ellos dijeran a lo mejor ustedes no son de una disquera transnacional o sea a lo mejor ustedes son una banda de culto que quiere irse por un lado un poquito más experimental denle ya esa confianza también y nosotros y nosotros no lo entendíamos en ese entonces nosotros queríamos ah si nosotros como banda nos retamos a ser más y más eh originales y auténticos y raros y distintos pues eso a lo mejor va a provocar que la gente si nosotros lo hacíamos para que nos fuera mejor para que nos fuera mejor no era por sentirse únicos no para que nos fuera mejor para que venía de un buen lugar para que la gente creyera en que ah estos güeyes no son una repetición de lo que nosotros veíamos el brinco de ok computer aquí y decimos o sea era un momento en la música donde la evolución artística de los actos que nosotros escuchábamos era muy apreciado por la audiencia mainstream no por nichos escondidos para gente conocedora era lo que veías en mtv si claro 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 es lo que decías hace eso es lo que también la audiencia decía son true o sea como que también son fieles a lo que a lo que los mueve y a que los puso aquí y yo si me acuerdo del cliché de que la disquera no les mueva que no los hagan comerciales que la disquera a nosotros nos toca toda madre o sea nunca se metió nos firmó nos firmó el baterista de fobia y de no no la chiquis amaro musicote productor y nos firmó por lo que vio en el escenario y se vino al estudio con nosotros y pues un entendimiento del rock and roll que pretendíamos hacer absoluto y nos dejaron trabajar con Chuy Flores con Chuy desde final de secundaria él es de la edad de Eddie un año menor que Vox y que yo y se une al equipo desde la parte de producción porque pues él ya era un ingeniero que había primero estado en una escuela en Ohio después estudió en Berkeley la escuela de música como productor musical y nos dice oye yo pues ven o sea yo estoy haciendo con ustedes estas grabaciones de Bluswagen que eran unos una producción muy formal ya muy pro y nosotros decimos productor de restaurante entonces ahí nos dan chance de hacer esto perdón que te si no 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 imagínate que una disquera que te va a meter todo ese presupuesto y todo ese músculo sin como horror diciendo tengo un compa que produce que ha hecho nada es muy bueno pero es un compa pero bueno escucharon la preproducción bueno si que está brutal escucharon la preproducción y dijeron no no Chuy eso una vez que chingón y luego pues hay mucha rotación nos toca un cambio de formato este pero toda la gente que nos tocó en BMG y luego Sony BMG entendían bien de que de que iba Jumbo y nunca nos pasó ese que nos cambien si hubo una carta de retiro y un momento crítico en la carrera que donde acaba el contrato este y ya no se renueva se salen los hermanos González y de pronto fue como el capítulo más difícil de los 25 años pero más que tener reproche contra la disquera es ojalá hubiéramos podido seguir con disquera internacional toda la carrera ya cuando regresamos con manual de viaje en lugar lejano con el acústico ahora con Universal las reglas del juego de la industria habían cambiado mucho habían cambiado muchísimo a un grado y nosotros llevamos tantos años en la independencia que ya no nos hacía tanto sentido pero en ese momento después de Teleparque yo estoy seguro que si Superficie Alto al Fuego sobre todo y Alphabet Agree esos tres discos hubieran salido en las condiciones de restaurante de Ponle Play Teleparque la historia de esos discos hubiera sido bien distinta ya con el apoyo y la infraestructura de una de las músicas entonces voy volteando para atrás decir no las disqueras las disqueras es un gran aliado obviamente si sabes trabajar en equipo lo que pasa es que también los artistas como te decía que somos malos para el business también a veces somos tercos y no somos tan buenos para trabajar en equipo porque creemos mucho en nuestra visión no por algo malo sino más queremos que las cosas sean como las estamos conceptualizando entonces a veces esa otra parte de alguien que tiene que proteger una inversión imagínate que tú eres el encargado de decir este güey va a hacer unas rolas y aquí tú le vas a dar esta lana pero tú eres el encargado de que esa lana nos dé a nosotros frutos entonces tú llegas al estudio y este vato está voy a hacer una oda de 18 minutos a tal y tu preocupación es bien genuina tiene que regresar entonces creo que el mejor escenario es cuando todas las partes pueden trabajar y hacer un equipo y cada quien dedicarse a lo suyo con la confianza que cada quien sabe la responsabilidad del otro vato pero escogían por ejemplo ustedes su sencillo era una época también en donde se manejaba mucho el sencillo ustedes escogían o le tocaba a ellos era como en conjunto era también muy muy claro era se platicaba y era bien evidente que había canciones que sobresalían y estábamos también abiertos a eso esta es mi carta fuerte en este disco y como que tú le decías estas tres son mis propuestas para sencillo yo me acuerdo mucho los primeros sencillos el primer sencillo fue monotransistor y luego fue siento que los videos se hicieron en el mismo tirón aunque uno los dirigía en los hermanos Ponderosa y siento que lo dirigió Fernando Emque con la misma productora y me acuerdo mucho de la conversación porque en ese momento siento que podía correr el riesgo de ser muy fresa estábamos hablando que Molotov Control Machete Resorte dominaban el territorio entonces llegas a cantar parece raro que lo diga pero algo muy cantado algo muy melódico y podía podías correr el riesgo de que la raza que escucha rock and roll diga no estos vatos son fresas hoy parece chistoso pero en aquel entonces era todo un tema entonces la estrategia era ok entonces vamos a agarrar una de las más prendidas o de las más con guitarra con distorsión para salir y hacer un statement de que esta banda trae rock and roll y luego el segundo sencillo que sea el primero que creemos que puede ser muy fuerte que siento que pero siento que como primero corren el riesgo entonces el primero era como una estrategia de statement estos vatos si pueden rockear hay rock and roll en el disco y luego ya te tiro una que pueda tener un mercado como más abierto y te lo decía de una manera tan convincente que decías me hace mucho sentido vamos a darle vamos a ser monotransistor esa es la parte estratégica también que valiosa también y pasan los años y siento que no existía o sea siento que la canción no existía o sea no estaba en el álbum quien le escribe eran 12 canciones terminadas me voy a la mezcla con Chuy el productor y ahí está también Chiquis terminando la mezcla de las 12 canciones o sea todas menos siento que hay aquí que no existían dice el director de la de la disquera Oscar Oscar López este me encanta el disco está increíble le veo un potencial tremendo nada más les voy a pedir una cosa porque no se dan el tiempo de entregarme una canción más eso es todo lo que les pido y tienen el budget y tienen mi permiso y tienen el tiempo para hacerlo y todo quien se va a quejar de eso pero que rara petición porque quería que tuviera 13 una canción obviamente la petición era muy pero muy puntual que era una canción rajamadre que era una canción bien buena una canción que vaya a generar un impacto para la carrera de ustedes y que les pueda abrir este camino pues nosotros no sabíamos eso hasta el momento en que de una manera muy inocente pero también con mucho drive con muchas ganas nos juntamos y decimos bueno tenemos este turno al bate y en vez de hacer una canción hicimos dos aquí y siento que pero entonces bajo presión y le preguntamos a chiquis oye como ven que escogemos denle las dos echa las dos pero que interesante que venga de un acorralamiento en el sentido metafórico de necesito una más y bajo esa presión van y sacan esa joya como te puedes subir al juego otra vez no claro es como vamos al estudio otra vez venga pero sacan esa joya no sé hay otros artistas que me vendrían a la mente que dirían ah sabes que por cumplirse la mando o me ofende que incluso si te puse 12 que son mi alma me digas que una más el disco está completo porque la obra está terminada como que hubiéramos agarrado un refrito hubiéramos entregado ahí algo es que me fascina la historia porque van y sacan la que para mí cada quien tiene su favorito pero a mí siento que es la letra es las referencias que hace serie polaroid llegas a mi casa a ver mis discos viejos todo eso y la verdad es que es una historia de un par de canciones y esta historia de estos extras de estos bonus tracks la verdad es que es bien bien inocente eso es una historia bien bonito de este lado porque pues un cuate ya mayor Oscar o sea ya ya un argentino con todo el colmillo del mundo súper exitoso que te planteara esto en una comida y me acuerdo perfecto en Miami diciéndonos les voy a pedir que me den una canción más una canción nada más eso es todo lo que necesito ok y Chiquis y Chuy y yo viéndonos ok bueno perfecto ok y ya llegamos y armamos este plan y este plan fue muy fugaz pero aparte estuvo bien chido porque nos juntamos con demo islas hicimos un demo de siento que aterrizamos el de aquí pum dale ensayala apruébala y vámonos a Sonic Ranch es que me dije te habíamos grabado el disco en Boston unos meses antes pues no conocías un estudio ni siquiera de los buenos de aquí de Monterrey entonces pronto estás en Boston en Longview Farm ese estudio increíble presidencial en las afueras en la montaña y luego llegas y después de la mezcla te dicen ahora te puedes ir a otro y Chudi acababa de conocer Sonic Grimes que en aquel entonces todavía se llamaba Village Productions en las afueras del Paz otro lugar impresionante lo último que tú decías era poner un pero era si tú me dices que haga 20 más está bien padre o sea está increíble y ese estudio también luego regresamos ahí en De Ponle Play en Teleparque regresamos también y luego en Alto al Fuego pero ahí se encierran para aquí siento que y me intriga mucho o sea ya ok necesitamos sacar dos rolas nos llevamos el cuarto ensayo yo me acuerdo mucho que Charlie traía la progresión y empezamos en el cuarto ensayo a tocar o sea fue saliendo salió yo me acuerdo estar en el cuarto en el cuarto de los casa de los papás de Charlie viendo esta progresión de dos acordes escribiendo esta historia muy muy básica de vida real de una pareja que tenía este Eddie de esta situación que se estaba viviendo y así o sea empieza realmente de nada empieza de nada y muy expresa pero siento que me quieres hoy siento que mañana ya no lo andaba pelejeando si esta indecisión que chulada por fin ahí le puse así de lo andaba peluceando o sea de que si hoy día si quiero pero estoy segura de eso se trata mi hermana que chulada es una y si tú ves la producción de Chuyo ahorita que dices porque no pasaba por ningún momento vamos a hacerla para cumplir o sea el hacer el upsito del principio con un sonido todo yo por ejemplo recuerdo con el mismo cariño estar en Sonic Ranch que estar en Boston no había ningún para nada como presión una discusión larga por ejemplo siento que tenía un solo de guitarra donde hay dos notas saliendo saliendo del puente no antes del puente y Chuyo dame un solo más sencillo que esté melódico que lo pueda cantar y empezó como que y yo pues te doy una o dos notas a ver y si tú te fijas pues no es un solo de guitarra es con un Evo y hay dos notas pero fue después de discutir mucho como el ego medio guitarrístico de crear un solo y también si quieres dos notas pues te doy dos notas y dejemos de discutir de que qué tan elaborado qué tan sencillo melódico debe de ser y yo hoy lo escucho y creo que es una genialidad de producción de Chuy el hacer esas dos notas en vivo con el paso de los años ha habido mil versiones de ese pedacito musical pero pero y recuerdo como decir pinche Chuyo o sea como llegamos a tocar dos notas en ese pedazo que después de tantos años creo que sigue funcionando muy bien extraordinario siento que y aquí aquí si no me equivoco es dirección de Fernando Calife el videoclip y hace rato Flick mencionaba oye estábamos de repente viendo una película y noto acá en la libretilla de que alguna idea entonces les quiero preguntar cómo permea digamos de cine a música y de música a cine porque tienen ustedes participación también pues no nomás en esta en esta grabación con Fernando Calife por medio de los videoclips los escucho también pues recientemente hace menos de seis meses salió la película Soundtrack Soundtrack lado A ahorita en Disney Plus donde sale por ahí Rockstar increíble la escena de Rockstar cuando la veo piel chinita con madre con madre entonces cómo cómo permea una disciplina a otra para ustedes tanto en influencia como para ustedes participar yo creo que todas las artes este son como idiomas de un mismo lenguaje ahí me voy a poner medio medio aquí viene el asunto pero yo creo que las artes tienen esta esta utilidad aunque es contradictorio porque no deben de tener utilidad pero de tocar emociones y tú puedes ver una pintura que te que te que te transmite rabia y puedes tener una canción que te transmite rabia y puedes tener cualquier arte puede puede transmitir esa emoción entonces por eso todo todo se puede intercomunicar y te puede influenciar tanto un libro como una película como una pintura como obviamente muchísima música pero hace rato probábamos con Fight Club por ejemplo yo me acuerdo mucho haber visto Fight Club y vieron los créditos lo vimos en Austin sí lo vimos en Austin y me acuerdo que se basaba en la novela de Chuck Palahniuk al día siguiente compré el libro de Chuck Palahniuk y de ahí no he dejado de comprar las novelas de Chuck Palahniuk una tras de otra tan pronto salen en preventa me hice muy fan después de ver el cine entonces es como una película te llevó a la literatura y muchas letras que por ahí yo estoy seguro que unas consciente otras seguramente inconsciente salen de leer de influencias te va influenciando completamente todo o puedo ver puedo ver el tema por ejemplo de Fight Club lo puedo ver en OK Computer están haciendo una crítica social de lenguaje bien distinto pero muy similar al final del día en el fondo en el trasfondo entonces sí yo creo que la música al final para nosotros es bien visual lo que uno comúnmente escucha a través de unos audífonos o unas bocinas o al ir en tu coche después nosotros encontramos maneras descriptivas de explicarnos de que oye wey flip wey se me ocurre este trip súper como desolado desértico como un ambiente súper dark súper gris y nada más él y yo en esa conversación o con Charlie o con el resto del grupo podemos entrar en esa comunicación que están diciendo sí no pero es un lenguaje es una comunicación que tiene que ver con colores que tiene que ver con un tema sensorial y emocional que un un espectador o una persona que va a un concierto pues seguramente se lo tripea y lo vive y le gusta y le llega verdad pero pero no no necesariamente tiene que ser como nosotros lo lo entendemos que es muy 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 visual entonces volviendo al tema de lo del cine documentales videoclips arte gráfico de todo lo que nos empapamos pues creo que todo el todo el arte nos afecta de una manera muy enriquecedora y muy positiva para poder crear algo porque si no tuviéramos esa inspiración esa inspiración si cada quien tiene su musa no estaría aburrido cuando llegamos nos dijiste el frito está como para escuchar jumbo yo venía escuchando jumbo fíjate fíjate como una emoción que tiene que ver con temperatura te liga a un estado emocional en el que se te antoja una canción o si yo te digo te vas a aventar la carretera de 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 San Diego Los Ángeles por la la de la costa no hombre y dices esta rola la voy a poner si ya la vas planeando desde aquí o estás bien estresado cansado le tienes que pegar al gym que audífonos déjame le pego esta rola porque sé que me va a tirar esa adrenalina por eso la música tiene esa característica de ser soundtrack también de nuestras vidas porque vamos escogiendo las emociones que pulsa botones yo creo que metafóricamente las canciones son oprimen botones yo te has dado cuenta cuando viajamos en carretera ahora que hacemos muchas giras por la comedia a mí no sé por qué me entran en carretera esta onda de escuchar música de los noventas porque siento que estoy dejando algo atrás entonces es una melancolía de cada que volteo hacia el vidrio y veo que se está quedando atrás el camino y en una especie de estas fotos a ester y que se ven desenfocadas cuando las combino con música que escuché de chico de joven pues se da esta como factor melancólico que me hace sentir un placer de cierta forma no sé es algo hasta masoquista pero me pasa en carretera entonces cada quien trae esos botones y ustedes como artistas creo que han sabido presionarle a más de una generación los botones es música nutritiva es música que puedes masticar que te puedes enfocar en la letra también en la en la música misma en la armonía y te va a dejar algo y por eso por eso mismo nos sentimos halagadísimos de que hoy nos visiten sinceramente definitivamente más que de acuerdo muchas gracias más que de acuerdo además de de influencias también de cine pues yo siempre pienso que están los maestros y en el caso de ustedes veo no nada más que tienen los maestros sino tienen los tributos a mí me ha tocado verlos también haciendo tributo a Beatles bueno el disco de Manes pues también pues es de alguna forma un tributo me gustaría también platicar de esto por ejemplo Manes a mí digo primero vi el disco y luego ah Manes pues porque todas se llaman con Man o sea Rockman, Ironman todas las que vas bien me surgen dudas también a mí todavía me surgen dudas ¿qué pasa con este con este disco y ahorita pasamos es una buena historia sí 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 mira venía Elton John a México y nosotros estábamos en Seatrack y nuestro management en ese momento Mopri me acuerdo que aparte es un muy buen amigo este también en su momento bajista legendario de los principios de aquí de Monterrey con Acarnienses pero bueno Mopri nos dice viene viene Elton John y hay una y hay una dinámica con Coca-Cola Radio Coca-Cola TV no me acuerdo este de que varios artistas de México hagan una versión de Elton John este hay poco budget para hacerla pero creo que estaría bueno nosotros prendidos Charlie es muy fan de Elton John conoce muy bien toda la discografía toca y canta un montón de canciones le salen brutales y Charlie dice güey hay que hacer Rocketman este y que cada quien pues grave como en su casa realmente otra vez volviendo a la dinámica medio lo dudo de José José este hecha con más como un experimentillo queda bien padre a nosotros nos acaba gustando un montón la versión de Rocketman y luego Elton John hace algo con Pepsi puedo estarme equivocando creo que fue un comercial de un Super Bowl o algo similar en lo que Coca-Cola a nivel mundial dice ahorita nada con Elton John ustedes saben que las guerras de ese nivel pues es tú juegas con aquel pues no juegas con aquel grandísimas y esa canción se guarda en un cajón y este y ya y pues bueno ni modo luego vemos qué hacemos con ella y un tiempo adelante platicando qué hacemos con la rola güey está bien buena la rola cómo la sacamos empieza una lluvia de ideas y hacemos un EP de puras de canciones de canciones de lo yo no pues sí si eso sí nos gusta pero no como para hacer todo un EP y hubo un chorro de ideas y no me acuerdo quién fue sí manes salió lo de la palabra man ah pues porque no hay muchas canciones que tienen el título y empezamos a ver y salieron suficientes como para armar un álbum noble la verdad es que sí hay muy muy buenas rolas que tienen ese ese título o sea que tienen el título de man y y luego nos nos este viéndolo también en retrospectiva está bien bizarra la selección sí porque no tiene nada que ver este pixis con con no tiene nada que ver chet adkins con este con alman brothers en realidad o sea la selección está muy rara muy random pero al mismo tiempo es también parte de donde viene jumbo y de donde venía que eran estas raíces de rock and roll clásico o de la fusión de jazz blues soul todo este rollo y dijimos bueno pues vamos a hacerlo divertido yo creo que está bien padre hoy pero si está bien bizarro el por qué o sea no tiene es el cómo llegó a existir y creo que no se promovió nunca no se le hizo nada pero a la gente que nos está viendo échese un clavado póngale jumbo ep manes y si es una una coleccioncita de rolas este se tapa como independientes sí totalmente ninguna disquera hubiera apoyado un ep manes si no si te hubieran dicho argentinos y te hubiera dicho loco 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 no y justo por ahí también tiene esa duda de que dices legalmente pues qué pasó o sea o cómo no sé hay el management seguramente sí pero tú dices para los permisos sí no realmente los permisos de interpretación son la realidad autor claro pero eso las editoras lo controlan los patadas es bien sencillo exactamente y y también yo creo que por lo mismo que está bien raro hay géneros que nos gustan mucho pero que tocamos muy poco fue un reto grabar o sea yo creo que lo más difícil que a mí o lo que más trabajo me ha costado fue grabar este Mr. Sandman porque me dice Charlie wey clávate la versión de Cherat que es una versión de country jazz este bien bien compleja bien compleja pero está bien chido ponerme a estudiar para poderla grabar y me acuerdo verme clavado un par de semanas practicando y practicando y viendo y me dejó me dejó un chorro de herramientas pero me dejó un chorro de herramientas haber grabado haber grabado esa canción y este pues oye también en tu faceta de ambos como productores musicales imagínate también hablamos de que a Méndez si tienen ese impacto hacia afuera el que tiene internamente hacer todo esto que nos han estado platicando es también poner a disposición más competencias a la hora de producirle a artistas como maestro los fortalece me imagino y el nunca dejar de aprender y ahí fue un boost fue un curso de hacer vamos a como hago este himno del metal que es Ironman y como hago a los Alman Brothers rock sureño del más alto calibre que hay ahora como hago con trillas y como interpretas y salir de tu zona de confort es crecimiento y por ejemplo me acuerdo mucho que somos muy fans de Blues de Blues Brothers la película entonces la de Soulman eso tiene que estar Soulman y me acuerdo que wey pues no hay lana para contratar metales y yo wey a mi me gusta un chorro el pedal este de octavador que puede que puede sonar no suena metales pero suena como orquestadito y y le da una onda medio Jack White a una versión de Blues y como wey la grabamos y wey suena increíble vamos a darle vamos a darle con eso es un experimento bien bizarro bien padre que creo que cada año que pasa agarra más valor en su momento ni creas que lo veíamos como algo bien chido era como yo me acuerdo estar joroveado con el asunto que estamos gastando tiempo en esto y quiero no quiero dejar sin tocar el tributo de Beatles porque también espero que lo vuelvan a hacer ojalá me pueda tocar volver a ver este gran tributo pero también fue fue algo muy atípico por decirlo menos como viene esta decisión porque no no es un solo evento sino estoy en lo correcto es que cuando empezó Jumbo había algunos maestros entre ellos Andrés Cantizani que tenía pues estos proyectos donde de repente hacía un set de con canciones de Kendrix y con canciones de Santana y incorporaba algunas versiones de canciones de Beatles y hubo un set este donde creo que según yo la primera la primera versión de eso antes de hacerlo con Zurduk fue con Andrés en el Genoma en el Genoma porque con Andrés ya habíamos Eddie y Vox ya habían tocado con Andrés un montón de años antes de hecho creo que Vox va a Playa del Carmen con Andrés y se queda a vivir allá y este y como dice Castillo vos un maestro y una escuelota va a tocar con él y habíamos hecho esto de Yook Boxers que es tocar covers mucha improvisación de la que hablábamos hace rato de blues y tal y tocábamos mucho en el Nirvana y Reinaldo y Jorge este habían les habían dado la tarea según recuerdo de de como armar el bar de este restaurante en calzada del Valle Genoma que existía en aquellos años y ellos nos lo piden oiga hagan un Yook Boxers pero de puras rolas de los Beatles ya y este y ese fue el primero y después armamos una fiesta ya con con Chetes y Mauricio de Zurdo en el en un restaurante venue que tenía la mamá de Terracina en la Huasteca que se llamaba Tierra Luna entonces el Tierra Luna era un era un restaurante pero tenía un venue enfrente como una especie como un salón de eventos entonces ahí ah no pues vamos a armar ahí el show fue un exitazo así un soldado trancazo y es raro porque obviamente pues mucha gente se entera de que íbamos a estar juntos y un muy zurdo que haciendo esto y ya fue un muy buen evento y de ahí se convirtió en el peor enemigo de todos los managers porque nosotros disfrutábamos mucho hacerlo una vez al año o sea decíamos vamos a hacerlo una vez al año una vez al año y eso no le gustaba a los managers porque los interrumpía los managers decían este o el punto de todos los managers y coincidieron todos los managers que nos veíamos mal haciendo covers o sea como como ya que les quitaba un poco de prestigio si tú ves tú ves quieres presentarte como un artista con tu obra y luego te pones a tocar covers la gente se va a confundir y te ve como un grupo que hace covers en bares entreteniendo borrachos eso es lo que le pasa a Nicho Hinojosa que el tipo a pesar de que tiene una voz que a mí amén de que sean covers pues hay gente que no termina de darle y a muchos que tocan covers lo cual no entiendo porque también es una forma es válido es muy no solo válido Castillo sino o sea es bien rico exacto la interpretación y como cada quien apropia otra canción y le da su estilo también es lo que hace que sea única José 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 era intérprete Luis Miguel es intérprete y muchas veces entre más decíamos que no podíamos porque no queríamos ir en contra el manager hace cuenta que más no lo pedían entonces y más no lo pedían y hubo hubo años donde lo hicimos mucho y un poco también por darle la contra al manager de que wey si no quieres que lo haga ocúpame todos los días o dame chamba teníamos todo esto y luego muchos años bueno muchos años para el principio hubo un buen consurdo y luego ya nos lo quedamos nosotros haciéndolo y luego Chete se integró invitábamos de repente algunos amigos este a que cantaran un par de canciones y y si había alguno que que se que fuera distinto como el del teatro de la ciudad que hicimos con metales te acuerdas este pero si no nunca lo llevamos a DF por lo mismo hasta pues hasta mucho tiempo después se me dice que sí si lo hicimos en DF y luego lo hicimos o sea al que siempre le decíamos que sí porque no se metía con esa petición del manager era como cumpleaños bodas cosas de ese tipo porque pues no no se publicitan y el manager o no se enteraba o no le importaba tanto pero pero tanto el el Monterrey Bill Collective que se acabó llamando ya desde hace muchos años así como el mismo Juke Boxers que fue de donde salió este los disfrutamos un montón y el Juke Boxers pues es Jumbo haciendo covers de todas las épocas tampoco regresando al Blues Wagen y metiéndole también alternativo y lo que se nos pegue un poco la gana cuando lo hacemos y es bien divertido porque obviamente las canciones de Jumbo siempre les buscamos que hacerles para que nunca caer en la monotonía o sea siempre le varias un poquito le haces un arreglo nuevo pero subirte a tocar canciones primero que tengan el elemento de improvisación este es una es una gozadera brutal en el escenario y este pero si siempre siempre o sea en 25 años de hacerlo nunca hubo un está bien padre de ese siempre oye vamos a hacer esto no güey bueno que no salga así bueno que no pongan el nombre de Jumbo en el póster porque luego también el que lo contrata para hacerlo pone Monterrey Bill Collective de Jumbo para que se venda y si entiendo eso si lo puedo entender la marca es muy pesada la verdad pero lo que tiene divertido y chido lo ha tenido de conflictivo con el team siempre ojalá que que me toque volver a escucharlos a mi me encantó los vi en el teatro de la ciudad precisamente hace 7 años perdón que te interrumpa el esto el grupo es suyo o es de la disquera el nombre del grupo no es nuestro es de ustedes en ese sentido siempre los vamos a ver como Jumbo o el gigante de América y cuando dices quien es dueño no solo es el nombre a veces es la estructura y si nosotros podemos seguir contratando los servicios de quien queramos y nosotros ser Jumbo todo el tiempo que queramos que chula también los vemos como solistas también yo igual Castillo te soy sincero yo cuando supe ya se fue a este en Austin y te veo haciendo música me encanta Fantasmas Dum Dum no sabes la cantidad de veces que la he escuchado así muchísimo y te veo también activo ahora te veo conduciendo Diamantes en el mapa Diamante en el mapa y si me entró al lado dije oi wey y Jumbo como que esa poquita pero me da mucho gusto que te veo activo lo que te quiero preguntar es como manejar de forma asincrónica y geográficamente lejos de los demás integrantes sabes que nunca ha habido una pausa tan larga como la que tuvimos de tres años que fue bien la verdad bien dolorosa y bien confusa yo empezando por este tema de tomar una decisión bien difícil en pandemia decir me acuerdo varias conversaciones con Flippy de decir yo en este momento no puedo continuar nos cancelaron 17 shows tenemos esta gira con Gusana Ciega que era un concepto nuevo que le íbamos a llamar clásicos fantásticos teníamos algunas fechas solos y de que se caen estas 17 fechas de repente decimos wow realmente todos tenemos otras actividades y ganas de hacer otros proyectos musicales de producción de en mi caso pues yo también una compañía de curaduría musical este que tengo ahí en Austin Texas y otras otras cosas que también nos han ayudado para salir adelante y mantener nuestras familias pero este break jamás nos imaginamos que iba a ser tan largo se cumplieron tres años y sí o sea nos tuvimos que poner creativos para hacer cada quien otras cosas y finalmente pues con la justificación también y el el hecho de estar cumpliendo 25 años de carrera decir pues tenemos muchas ganas de retomar y de hacerlo bien y de regresar pero pero creo que a la par de del regreso de Jumbo este Flippy Charlie Beto Iñigo y yo creo que estamos también como muy conscientes y comprometidos a darle su lugar a Jumbo claro y a poder hacer este con toda libertad otras cosas que que gracias a ellos son musicales todos los los emprendimientos que lo tuyo sí o sea todo lo que hacemos es música entonces mientras no nos salgamos por el caso de Iñigo que tiene una compañía de o sea hace fotografía pero todos los demás estamos realmente este involucrados con con el tema musical y creo que da o sea hay tiempo para organizar bien todo este si bien una gira de Jumbo que ahorita estamos planeando para 2024 pues tenemos que reservar ese tiempo claro para saber que vamos a viajar y que vamos a hacer este pues esas esas dos fases en abril y en agosto este de viajar por Estados Unidos para para dedicarse a Jumbo que chingón que chingón poder estar empujando como dices en distintos frentes y también pues a todos nos gustan también escucharlos en sus otros proyectos más allá de Jumbo verlos en sus otras apariciones entonces está bien chingón eso y me quedo también pues con hace rato nos mencionaron en la plática la posibilidad de la mejor de un lugar para volver a meterse a componer a grabar ojalá y vengan nuevas composiciones de Jumbo pues ya asumo no nos pueden adelantar aquí pero pues con todo mi deseo que estaremos y ojalá en esta gira les vuelva a y nada los más beneficiados aunque suene un poco frío digo chinga pues somos los fans hombre que ya también después poner historias a lo que escuchamos y ponerle esto esta profundidad hace que también te encariñes con la persona no solo con el artista y bueno que chingón no hombre agradecidísimos y honrados de que de que hayan tenido tiempo para venir a este espacio y pues no nos vamos sin el DeLorean el DeLorean me gustaría donde metafóricamente ahí se suben al DeLorean y viajan al pasado a darse un consejo a ustedes mismos entonces me parece bien antes de que firmen o que yo decía antes de que vayan a no sé si subirse al carro al avión o como empieza la gira de Odisea entonces que si ahorita pudieran viajar a esa época que le hacía falta escuchar a ese flip ese castillo pues es que yo creo que si le doy el consejo ahorita a los 50 años a ese güey no se lo hubiera pasado tan chido pero yo creo que no te digas nada a lo mejor dale ponle más atención a la parte del business no te dejes ir por gusto creo que los músicos estamos dispuestos hasta a pagar por lo que hacemos porque realmente no tenemos no tenemos déjate los músicos los artistas no lo haces por el dinero el dinero es una consecuencia que te preocupa cuando te hace falta pero realmente creo que vale mucho la pena el decir si se está generando algo échale ojo échale ojo nada más para que todo esté justo bien y claro y por otro lado toma un poquito menos un poquito nada más para que te acuerdes de más para que lo puedas disfrutar de los siguientes años porque ya no había redes sociales no hay celular entonces toma más fotos mejor sigue tomando pero toma fotos estuvo bien tampoco era que fuéramos los más de brailles pero pero sí no eran motley crew pero pero una rayita una rayita menos hubiera estado tal vez este mejores recuerdos más vividos y por acá en mi caso creo que nos tocó vivir o sea ser bien afortunados de tener estas grandes grandes oportunidades que se nos presentaron y que las tomamos y que las pudimos aprovechar pero también creo que nos costó muchos años entender muchas cosas muy puntuales este a tiempo y en mi caso muy particular yo le diría al castillo este antes de subirse al al bus de odisea o al al inicio de la carrera que hubiera tenido esta esta claridad o esta flexibilidad para entender algunas de las cosas que si eran bien valiosas y bien importantes que por terquedad y por eh sí o sea por ser muy muy tercos y también muy inmaduros no lo comprendíamos ¿cuál es castillo? justo esto que te platicamos acerca de cómo nos empeñábamos tanto en cambiar en pro de ser eh eh en en tratar de retarnos a ver una evolución este que no nos correspondía porque estábamos en un territorio que no era Inglaterra o sea no estábamos en Seattle no éramos este ni Pearl Jam ni Radio que era éramos Jumbo en Monterrey Nuevo León y debió haber sido una ruta un poquito más flexible y más cautelosa por así decirlo más 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 business o sea pero en buen en buen clásico pero como quiera viene los escucho y no viene desde un arrepentimiento ojo es más como un consejo un consejo es un consejo pero viene en puro lo escucho como sin esta onda de resentimiento de que nos dio cosas bien chidas también a hacer y es también y es lo que también los fans de Hueso Colorado abrazamos mucho del grupo para bien y para mal somos somos seres humanos y nos equivocamos y creo que con Jumbo así como hubo grandes desciertos también hubo errores de los cuales aprendimos y la verdad es que quedarte atorado ahí en el pasado y no reconocer es un error o sea yo creo que cualquier ser humano tiene la capacidad de decir oye no lo vi pero ahora si lo veo y tampoco va a pensar igual un vato que vive en casa de sus papás que anda viviendo el sueño por primera vez estar gireando con amigos que un vato con hijos casados con una hipoteca es otro ser humano es otra vida completamente distinta entonces seguramente estos consejos que le estamos dando a los güeyes que están por empezar su gira nos dirías siéntese señora ¿te pasan con Serbia? ¿te pasan con Serbia? sí con todos con ellos y con todas las bandas nuevas pero pues tienen que toparse ellos con pared para que les entre el consejo es una generación además que yo estoy convencido que le tienen mucho menos oído abierto a lo anterior nosotros sí si escuchábamos un chorro lo que pasaba antes oye cómo estaba ahora yo generalizando que no se debe siento que el músico de hoy este es bien difícil que escuche consejo porque porque dicen hombre güey tú ni edades tenías yo sé que si posteo a las seis y pongo esto y hago un story y pongo la pregunta sí voy a ser un exitosísimo cambiaron las reglas del juego pero la esencia sigue siendo la misma sería estúpido no escuchar a alguien que ya trazó tu camino creo que es algo generacional y que y que y que nosotros también como decía Alex éramos bien tercos y si no no mal pero si éramos soberbios a un grado que sabíamos que o creíamos mucho en 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 lo que le terqueábamos y y y no escuchábamos consejo entonces éramos igual es algo propio de la edad y luego imagínate que además te aplauden además te pagan además estás en hoteles de giras ahora hasta te tiran la onda güey este entonces es bien difícil manejar un montón de cosas este que lo último que haces es decir que me estás hablando estoy en la cima del mundo vato este pero salimos bien no no aquí estamos correcto correcto que buena platina no nos vamos sin promoción descarada platíquenos más que esperar en esta fecha que viene ya pronto en escenario GNP pues es un show bien bien importante para nosotros es el primero del 2024 y además en nuestra en la en nuestra cuna en la ciudad que nos vio nacer y y donde también entendemos que aunque yo físicamente esté en Texas pues aquí es donde donde está donde están mis raíces donde está mi familia y y donde donde Jumbo siempre ha este este pertenecido o sea creo que Monterrey Jumbo suena a Monterrey sí Jumbo es Monterrey y este show obviamente un show bien largo es uno de los shows más largos que les va a tocar ver a los fans sobre todas las nuevas generaciones que seguramente va a ser la primera vez que ven a Jumbo espérense un show bien extenso en donde combinamos esta parte acústica con algo de la del ensamble o la orquesta de el manual de viaje y una parte eléctrica y un tema de visuales que incorporamos apenas hace algunos meses y que también está este incluido el niño gordito no fíjate que no hemos incluido este está cancelable güey sí 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 ponle cubrebocas para que para que para que no esté feo ahí nos vemos 23 de febrero 23 de febrero escenario GNP antiguamente el auditorio pabellón M en la lateral de constitución por Juárez entra ticket master y si van y compran los boletos directos probablemente se ahorran un carro compras merch compras merch mejor cómprate la lima vale pasas a la a la merch a la tigre tienda y por tu boleto ya hay una la más grande eso sí no hombre pues siempre pedimos que recomienden un disco de música para que se vaya la audiencia a escuchar al terminar el episodio en esta ocasión sí les voy a acotar su respuesta discúlpenme pero quiero que recomienden uno pero de Jumbo qué disco de Jumbo que se vaya a escuchar la audiencia fíjate que yo siempre defiendo a los a los discos que no les que no tuvieron la proyección como los los hijos mal portados que porque no es que me gusten mal los que les fue mejor o menos los que les fue peor yo creo que fueron momentos y fueron trabajos así que yo les recomiendo mucho superficie y alfabeto perfecto y yo recomendaría manual de viaje a un lugar lejano porque es un proyecto para nosotros representó también un un buen reto en la carrera poder meternos a un estudio formal y con un ensamble de éramos 14 músicos 14 o 15 músicos y esta puesta en escena compleja donde no no es una antología ni tampoco un grandes éxitos pero es un recuento de entonces podría ser una muy buena introducción a a Jumbo este perfecto es buen es buen buen álbum perfecto nos vamos con manual de viaje en lugar lejano superficie y también alfabeta grey nos vamos con esos tres y pues agradecerles una vez más haber estado aquí por eso compadre siento que ha sido el mejor uno de los mejores gracias por invitarlos siento que yo soy fan del podcast también los felicito por todo lo que hacen gracias en todos los contenidos juntos y separados muchísimas gracias gracias Castillo y gracias a toda la banda que existió nos vemos pronto nos vemos más y les agradezco por hoy es todo compadre es todo compadre es todo compadre nos vamos